Hola Hoy nos encontramos en un hotel abandonado desde el año 2009 y se abandonó ya que entró en quiebra no hubo dinero para mantenerlo y tuvo que cerrar y desde entonces aquí ha entrado toda clase de personas ocupas, gente para hacer fiestas incluso hay una habitación que se prendió fuego hace unos años atrás que ahora visitaremos y esto de aquí viene siendo ya la entrada principal al recinto incluso hasta aquí llegaban los coches es como una pequeña glorieta y los coches daban la vuelta aquí dejaban a los turistas o la gente que se iba a alojar en el recinto y ya entraban por recepción la verdad que el hotel está muy deteriorado pero es normal se abandonó en el año 2009 y aquí ha entrado toda clase de personas como ya digo todo esto de aquí son las vidrieras de la recepción y justo aquí ya está la recepción donde te atendían para coger la llave de tu habitación o la información que necesitaras incluso se mantiene todavía algunos armarios de los recepcionistas también hay archivadores y por aquí ya da casi me parto la carilla y por aquí ya da lo que viene siendo la parte del ascensor pero también aquí detrás hay un montón de documentos del hotel toda una habitación llena de papeles de los diferentes documentos que trataban los recepcionistas incluso hay parte de un teléfono antiguo por aquí detrás por ejemplo es que es una pasada todo lo que hay aquí acumulado facturas y el problema de esto realmente es que en esas facturas hay nombres propios de personas y esas personas no saben que estos documentos están aquí y esto realmente es un delito pero bueno es normal encontrar cosas así en sitios abandonados y más en un hotel de este tipo que no debería ser normal la verdad y ya aquí tenemos las escaleras que dan a la primera planta el primer pasillo en total hay 130 habitaciones en este hotel o sea es muy grande visitaremos un par de habitaciones porque visitar las 130 es una locura y aquí ya tenemos también otro pasillo el edificio tiene forma de L y aquí ya se nota es un pasillo bastante tétrico la verdad como está de toda la gente que ha venido a desvalijar cobre, cañerías, muerles, todo lo posible aquí tenemos dos ascensores uno está cerrado y el otro está en la cuarta planta que ahora visitaremos subiremos y lo veremos allí a medio camino también tiene una cancha de fútbol y de baloncesto combinada ambas canchas en una que está justo detrás de esta verja que es lo único que sí se mantiene en pie tal cual porque de ahí poco podían robar y lo más curioso de todo es que los baños están súper nuevos tienen azulejos súper súper nuevos y es lo único que se ha conservado el resto está súper deteriorado por ejemplo aquí está súper nuevo los azulejos ahí lo están viendo y las bañeras iguales y el resto del edificio menos los baños está súper destrozado y los baños intactos es algo que me ha sorprendido mucho la verdad estamos en la cuarta planta como veis el primer número identifica la planta en la que estamos aquí van de la 19 a la 25 y por aquí de la 1 a la 18 y justo aquí tenemos el ascensor trabado incluso se mantiene el cristal dentro pero esto es un peligro esto en breve caerá y hará un destrozo increíble en el sótano y esta planta la verdad tiene algo muy curioso que es de las que más deterioradas están y aquí sí que han saqueado todo completamente incluso el falso dicho ya no existe como estamos viendo esto era falso techo plafón creo que se llama y lo han quitado todo para sacar todas las cañerías y los cables de cobre ruido ¿no? es en la calle ruido yo creo que es el edificio aquí hay un colchón incluso se nota que aquí ha venido gente a dormir obviamente ocupas y demás que más rollo ¿no? sí porque está totalmente cerrada me encanta hola hola está nueva esto está reformado aquí estoy viviendo alguien tiene el candado aquí en la puerta y todo sí alumbra alumbra tío aquí estuvo viviendo alguien hace muy poco mira el baño que tiene hasta la escobilla nueva esto parece como que aquí no no ha pasado nada está pintado y todo sí, sí, sí está pintado aquí ha venido alguien hace poco mal rollo ¿eh? que no se más cara ¿eh? hola tío mira el pájaro ese yo como un pájaro si aquí ha venido alguien lo hace que puedo mirar el baquero entonces ahí y está nuevo el baquero aquí hay una puerta que no me da nada de confianza no hay nada es otra habitación y ya está y esto de aquí abajo ya viene siendo la parte inferior del edificio que era todo el bufet que aquí sí que han destruido todo no queda nada es irreconocible el lugar solo sé que estos son baños por los azulejos no por otra cosa y ya por aquí da a la salida de la piscina que también está súper deteriorado este lugar mira la cocina se está deteriorando la cocina han saqueado todo no queda nada y sé que es la cocina porque hay un megastractor en medio y normas de higiene en cocina ¿ves? más que claro que es la cocina aquí tenemos el bar de la piscina aquí pedían los cócteles los refrescos para los niños y demás justo aquí tenemos la piscina grande hay dos en total esta de aquí que es bastante grande la verdad tenía 1,45 de profundidad 1,45 de profundidad y justo aquí tenemos la chiquitita que hasta estaba climatizada y eso al fondo es la zona lúdica que ya no queda nada para los niños y aquí sí se conserva el columpio que es bastante tétrico como es lo único que está en pie y conservado llama la atención la verdad incluso con el viento que hace ahora se están moviendo solos ahí se aprecia como se mueven apenas después de visitar la piscina decidimos investigar un poquito más las habitaciones a ver si encontramos algo particular que ahora veréis al igual que si no me veis con la GoPro es porque tuve que cambiar de equipo la GoPro se me quedó sin batería y esto fue lo que nos pasó y aquí hemos encontrado una habitación bastante particular que tiene un montón de dibujos en las paredes toda la habitación es como si fuera arte abstracto vaya aquí se han pasado horas y horas dibujando la pared la terraza está prohibida por ahí es muy extraño la verdad aquí también en la azotea tenemos una especie de marquesina que también han estropeado totalmente hola hola que hacemos Nando pues vamos es que va a sonar un cristal rompiéndose aquí al lado hay alguien espero que se haya escuchado claramente en el vídeo porque lo hemos escuchado justo en esta planta es que sonó aquí estamos justo aquí encima yo prefiero irme Nando vámonos mejor vámonos porque es que ha sonado aquí al lado puede que haya alguien y para intimidarnos nos han tirado este cristal pero no sé de dónde y prefiero irme allá para evitar problemas mayores sí chicos decidimos irnos porque parecía que vivía alguien ahí era algo que repetí varias veces durante el vídeo que había muchas habitaciones con colchones mobiliario y ya era bastante bastante claro que había alguien viviendo en ese lugar y parece ser que nos quería intimidad como digo en el vídeo y nos tiró ese cristal para que nos fuéramos por patas del lugar y es lo que hice yo prefiero evitar problemas corté por lo sano y me fui con mis dos amigos del lugar porque no quería problemas con nadie se ve alguien viviendo ahí y no quería molestar y por eso me fui y ya sabéis que al final de las exploraciones urbanas siempre saludo a 5 personas y si quieres que con suerte en el próximo vídeo del canal te salude lo único que tienes que hacer es dejar tu like en este vídeo y tu comentario con respecto al último vídeo un saludito para Luisa Baena para María Dolores que sé que es una gran seguidora mía e incluso sé que repite los vídeos les gusta verlos más de una vez y eso realmente me alegra muchísimo para Greenenberg Youtube para Musta y para LOL más Gamer y por último para Nena Fina y lo dicho si quieres que con suerte el próximo domingo cuando suba otro vídeo de sitios abandonados por el canal te salude lo único que tienes que hacer es dejar tu like en este vídeo y tu comentario y también antes de irme recordar que en la descripción tenéis mi Instagram mi página en Facebook y mi página de Twitter sígueme en todas las redes sociales reventar el botón de me gusta de este vídeo suscribiros para no perderos ningún vídeo y nos vemos el próximo domingo hasta otra chao chao y nos vemos el próximo domingo y nos vemos el próximo domingo y nos vemos el próximo domingo y nos vemos el próximo domingo